hola amigas amigos bienvenidos a mi canal soy judith solís y hoy les traigo la reseña de estos pigmentos que si se recuerdan que los compré por aliexpress si no me equivoco y pues bueno vamos a ver qué tal quedan qué tal se ven porque ahora sí que yo tengo una super duda y para eso vamos a necesitar un top y estos muestrarios en color negro como siempre les he dicho yo se los pongo en color negro para que luzca más el efecto y ustedes lo puedan apreciar mejor entonces pues vamos a comenzar y para poner un efecto siempre empezamos con un top con una base negra con la base que ustedes quieran y pues se coloca el top en la base y se mete a curar la lámpara por un minuto vamos a dejarlo seco y lo voy a tomar así a ver qué tal queda con el top totalmente seco ok entonces comenzamos a curar la lámpara y regreso aquí ya salió de la lámpara y aquí vamos a tomar el pigmento y lo vamos a poner a golpes y 2 aquí en las orillas se ve bonito los colores y lo tallamos este es son flake no es polvo a ver si alcanzan a ver los colores queda como sirena creo que lo voy a dejar secar un poco más porque se nota el holográfico pero muy poco yo creo que lo tengo que dejar secar un poquito más ok vamos a ver el segundo ya salió de la lámpara voy a cambiar de top porque quiero hacer el escudo experimento a ver si es el top que no me está gustando vamos a cambiar este topo por éste y vamos a ver si éste queda más padre voy a colocar lo meto a la lámpara está regreso a ver que está aquí vamos a probar con el 3 con este top a ver si es el top son como camaleón con unos destellos holográficos vamos bueno continuamos este lo sé que por un minuto y diez entonces pues así se quedó más bonito lo que pasa es que casi no se le nota el holográfico si alcanzan a ver el color a unos se le nota más que a otros miren este como que está muy oscuro pero tiene sus puntitos ahí pero espero que con el top se vea mejor que salió de la lámpara este nada nos parece oro con toques holográficos casi no se nota mucho el cambio de color aunque si se ve como verde ahí se ve está bonito vamos con el que sigue igual ponemos el top entonces lo dejamos minuto y 10 aquí está ya salió lo ponemos a golpecitos y luego barremos ahí está este es importante que lo pongan uno por uno hasta en sus uñas porque recuerden que el top tiene que salir calientito de la lámpara para que se adhiera el el efecto a ver este lo voy a colocar con este este es verde 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 que hace uno si se ven muy claramente el cambio de color y otros no se ven así como muy simples como este vamos con el siguiente y ya vamos a acabar se coloca el top y lo metemos a curar ahora vamos con este 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 tiene como oro rosa este se le ve el cambio de colores luego luego les digo que uno si se ven muy bonitos los cambios y bueno hasta ahorita dos son los que he visto que no no cambia mucho el color qué tal ahí si se ve no algunos se parecen le ponemos el top y a la lámpara a ver que sigue tiene poquito eh no crean que trae mucho producto y es raro para los que son así de fleck casi tienen lleno el botecito que yo he visto pero bueno acuérdense que me salieron más económicos ahí está que bonito el color vamos por el once ese tiene colores bonitos para que salga el holográfico lo tienen que tallar bien y si tiene que estar muy lisito pues vamos por el último a ver este es el último tiene azul y verde muy bonito qué tal eh pues bueno le voy a poner top a todos y ya se los muestro cómo quedaron bueno aquí ya salieron de la lámpara ya tienen top todos está muy bonito a mí sí me gustaron estos pigmentos les digo que tiene un poco de holográfico camaleón y la verdad sí me gustaron se los voy a acercar más a ver voy a hacer en otra posición para ver si puedan apreciar mejor los colores ahí los tienen espero que les gusten las reseñas que estoy haciendo si es así regálame un like suscríbete a mi canal y nos vemos pronto adiós chau